¡Como no te voy a perder! ¡Como no te voy a perder! ¡Como no te voy a perder! ¡Está cagando, jalan! ¡Jalan! ¡Ahhh! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Está bien! ¡Que hoy os vais a llevar cinco! ¡Cinco! ¡Vin y os va a la Copa! ¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! ¡Vamos! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamoooos! Mira que pasada chaval ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vamos! 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 ¡Viva! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Sí, señor. 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 Sí, señor.